hola amigos como están no sé si vieron el vídeo de ayer que yo dije que tiene un servidor de minecraft bueno aquí estamos y a ver el servidor en la 1.20.1 es una cosa impresionante la ip obviamente va a estar en directo de twitch una cosa impresionante la cosa es este en el servidor yo estoy haciendo un reto estoy yéndome al farland en la 1.20.1 pero como no puedo avanzar tanto espérate déjame déjame aprender algo porque acá salen mis coordenadas mejor dicho mira porque cuando pongo f3 sale pero qué es eso sale sale tuti mundi pero para bueno pero así no era pero aunque ha pasado joven es así no era yo juro que no le ha estado así juro 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 perdóname señores señores también este vídeo así no estaba lo juro y ahora sí ahora sí por ejemplo cuando yo pongo f3 salen las coordenadas ok tipo salen ahí gigante un poquito poquito muy grande un poquito muy grande pero amigos su momento hacemos así hasta más pequeño y un y piumba lo podemos al medio y ahora 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 sabe como que sale muy grande tomando bueno este cosa de prueba y error amigos ese vídeo de la vida pero bueno ahí salen mis coordenadas tengo que llegar a un billón nuestro seguro cuánto que pero el cual es el final aquí loco y llegar al final y como quería avanzar fuera directo pues bueno se me corre la gran idea de grabar esto de paso que como que un poco viene que estoy haciendo contenido roblox a cada rato en youtube y ya no estoy jugando tanto bueno ya no estoy jugando nada de de roblox en twitter así que como que como que un poco van a tomar compadre xd no también la cosa es que este justo ayer se cayó rulos este y obviamente yo como ratón aproveche una cosa impresionante y me trajo muchas personas de roblox y obviamente cuando termine de juego un también también de ambiente público básicamente todo el mundo se fue en picada bueno es una cosa generalmente impresionante por eso por eso el cambio es cosa por eso he querido dejar roblox por que la gente en roblox normalmente no se queda por el streamer se queda por el juego porque como son moviendo como son muy menores y conoce no sé y bueno pues eso eso creo que es básicamente la cuarta vez que intento dejar roblox para siempre se fue mi barco mercado y bueno pues creo que esta es la definitiva básicamente hoy hace cuatro días sin roblox pero que termine bien básicamente y bueno pues la verdad que no tenía tantas cosas que decir pero que quería aprender esto y bueno grabar esto para tener un vídeo diario como siempre y ya pues aquí estamos lo que si veo mucho cambio o sea en el chat porque por ejemplo antes con roblox la gente estaba así activa éramos igual pocos porque todo este año hemos sido muy pocos pero igual o sea tipo había gente hablando y ahora uno la gente está más muda 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 que bueno no sé que no sé pero es un proceso amigos es un proceso poco a poco poco a poco recibirá el próximo año no será mejor no sea mejor este este mensaje luego este vídeo básicamente para para decirme el mismo que no está la mejora no puede ser ahí no puede ser ya pues todos los días empiezo con minecraft sí o sí y es más debidos a este vídeo para encontrar diamantes porque como todo el día estoy así yendo de frente si encontramos un hueco y nos vamos allá ahora hasta encontrar un hueco como que ya va a pasar los 10 minutos y cuando pasan los 10 minutos yo tengo que dejar de grabar esto y ponerme a editarlo para subir vídeo así en one bro en one bro lo que sí no sé qué título ponerle esto creo que le iba a poner este llamamos a las farlands y así como que sin interrogaciones y como que pero mejor es poner por qué dejé de jugar roblox o inteligente y más le ponemos categoría roblox aunque éste me digas bueno también de rata también de rata y si soy no sé si es que habrá un plugin o un bot que me diga las con mis coordenadas exactas de frente pero te me voy a morir la cosa de mí con este reto es que no tengo cama o sea no puedo morir porque si no regreso al spawn es un reto jodido es por otro lado voy que es por ya es por ya es por ya no sé en modo rendimiento de fortnite este y es porque me tengo un texto que es ver plazones y básicamente no sé cómo se fue el comercial de minecraft a mí me gusta me gusta mucho cómo se ve el tipo nuevo saber plantitas y nadie sabía y por cada rato esto así como que verás y todo de él no me gusta me gusta más lo simple me gusta lo simple lo básico como yo una cosa generalmente impresionante y otra cosa que haya hablado de fortnite ya que estamos haciendo un seco y un segmento uno segmento no sé güey luego la traducción exacto de ella me pasa este estaba por decir que justo este vídeo iba a ser de bueno en realidad ese debe ser de 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 build a boat de roblox y grabar con killer compacto pero para todo no está así que como que bueno también quiere hacerlo de fortnite pero dije que hay que flojera siempre que ganó por igual me gusta fortnite si no queda no sé no sé ya por ejemplo micro micro de aquí quiero avanzar esto por lo menos el vídeo de hoy quiero llegar a 62 algo es algo aunque aunque se encuentran a mina nos ponemos a minar o sea un hueco gigante esos esos y estas aberturas así de piso que dices ay nana y no me meto ni a balas a esa a esa quiero meterme porque porque el grito diamante no tengo todo mi inventario tengo todos los que van a seguir mi inventario más que nada tengo comida y sólo tengo 6 diamantes estoy grita con hierro así que como que como que le falta aunque falta hay gente que ya es pro player que se pasó el juego por ejemplo el otro el externo el desgraciado ese ya se pasó todo el minecraft en el servidor en tres días ya se lo pasó y ahora qué va a ser con su vida ni idea precisamente ni idea este y bueno pues ahora mira por eso hay un poco las reglas por eso yo pongo en reglas de no andar en el nether luego primero primero dos meses no andar en el nether luego nada en el nether porque se lo pasan de uno y luego no tiene nada que hacer es que la gente y la gente y la gente no comprende las reglas y luego dice huir por qué por qué la presencia en el nether por eso pues porque si se lo pasan los días en minecraft como que un poco un poco y de amigo un poco x libro es un amigo gigante no es un hueco pero no es gigante a mí me gustan los huecos gigantes pero hay no suponemos interpretar juro que es malinterpretación de una persona de cuerda lo juro oro lo juro por lo que más quieras y amo he hablado por ocho minutos exactamente con cualquier cosa es para llegar a 15 una cosa impresionante igual no consigo mi hueco pues no consigo no consigo algo gigante en inglés y diga que yo me sorprende yo mi euro pero es que yo me si este vídeo le va bien o sea que tenga 100 vistas porque el vídeo ayer le fue mal este vamos a ir hablando así y básicamente esto va a ser un tipo podcast hola el día de hoy vamos a hablar del tema del amor ayer estamos hablando del directo de justo de eso del tema del bueno el tema del amor no estamos hablando del censo pero estamos hablando de de la infidelidad básicamente porque cuando estoy en minecraft el chat se queda callado y cuando yo me quedo cuando el chat se queda callado yo me estreso y hablo de cualquier cosa y así que para avivarlos o sea para mantenerlos vivos empiezo cualquier tema y salió ese tema pues la cosa es que estábamos hablando de de la infidelidad oro y básicamente la pregunta fue ayer este tú estarías con una persona infiel y la verdad yo la verdad yo no la verdad yo no un poco hipócrita pero la verdad yo no no oro si dice una vez lo puede ser de nuevo feliz ahora es no puede ser de nuevo bueno no si sabes puede hacerlo nuevo así que como un poco un poco un poco peligroso amigo un poco peligroso pero están los ping-ling ping-ling los ping-ling ya me vieron ya me vieron yo corro ya me vieron ya me vieron ya me vieron básicamente esa es la pregunta para ustedes los que están viendo este vídeo los que llegaron a esta parte ustedes estarían con alguien fiel duda respuesta a los comentarios suscríbete dale me gusta comenta comparte y todo eso chiqui 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 claro que sí pero estoy sin cualquier cosa para llegar a los 15 minutos no puede ser una cosa impresionante sinceramente hay estabilidad que tengo para poder hablar sin cansarme o bueno si me canso obviamente no pero sacar temas ha sido una me han conseguido tantas buenas cosas amigos bueno también ayer jugamos cult of the lamp ese juego que es de de una oveja un ciervo y el chat de twitch puede interactuar pero por desgracia el chat de twitch se quedó callado y cuando en un juego nuevo y el chat de twitch se quedó callado no me da ganas de jugarlo en la vida loco no 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 esas cosas del diablo como escapó no como que un bro como que hay nada más bro hay 62 así hablando de así así por así como llegando a ee a ver va a haber un país y todo decir hoy voy no hay farlands bróila 1.2 segundo uno no hay farlands cállate estúpido hay si de frente lo digo cállate estúpido este quiero llegar al final de maika esto me va a demorar meses no y ahora verdad este la gente está ya me meto esta mina listo listo me meto esta mina acá quedo si muero aquí pues no te haré igual el reto de la cama es solamente si es que se puede no tengo cama pierdo va cada vez pero no es que si no tengo cama también es el problema como que como que bueno no por lo menos tengo que tener una camita no quiero regresarles para un de frente amigo y va acá va acá y alguna oveja oro alguna oveja que si no llegamos a ninguna oveja como que bueno pensé que se tiene cama jurada a ver jurada jurada de la cama este ok tenemos problemas ok ya la visión de este vídeo va a ser conseguir una una oveja una cama por lo menos es que si no vamos a morir y no quiero regresar la esponja no quiero regresar al estado número para nada para nada pero para nada y atrás vamos hacia arriba ya fue ya fue vamos avanzando 22 me estaba viendo por el por el por el por el hiebro me la juego sin cama no bro no estoy tan tontito estaré tantito pero no tanto oro 60 y 84 85 86 87 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien y la otra vez estaba viendo si todo confiado y me estaba retrocediendo ahora estaba volviendo no bro ahí no más ahí no más no te preocupes una cosa impresionante vieron ese corte todo brusco es que me derrumpieron por dios ya ni siquiera sé que me estaban hablando que tengo el signo creo que tengo el signo este ya dos son por dos por los dos lados de mi familia hay personas que tienen el signo así que creo que a mí me va a dar pero creo que yo como que chichi pero que sí bro y esperarte gracias amiga todos uno más uno más uno más y bueno empieza a regresar esa mira y encontramos otra y ahí de frente nos hacemos una espada pero está perfecto pero para hacer mesa no pero tengo para hacer esto momento vamos sin nada de frente y madera y ya y si para no gastar esos bloques de carbón que tengo sí 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 pero te hacemos aquí hacemos acá y hacemos acá no sé qué les parece estos tipos de vídeos ahí me gusta básicamente porque está avanzando en minecraft y no quiero un barro de siete meses y bueno pues aquí estamos y bueno que es aquí estamos pero y saben cuál es mi problema mi problema chat es que no sé vocalizar aparte es aparte de todos los problemas que tengo mi problema es que no se localizar no sé por qué ha demasiado rápido o algunas veces hablo demasiado lento y no se me entiende es un problema que tengo no sé así que cómo queda el poder exacto esa es mi solución decir así como que bueno y ahora y ahora palitos no tengo palo no ya esto me vale para diamante no vale no no lo vale no lo vale es lo que sigue hierro pero porque me deja esto acá esto acá está acá y ahora hacemos otro pico de hierro para un me quedé sin palo no hacemos así hacemos así vamos para tener todo lo básico para que tener todo para tener todo esto me lo puedo comer ahorita porque no sabe no estoy usando para nada para nada giras para un taxi tonto espérate lo más importante era la cama y no hice cama bueno bueno pero tenemos bueno 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 la verdad había dicho que existe un comando para ver cuántas cosas cuántos cuando duraba o sea cuánto cuántos golpes daba no me acuerdo cuál es la verdad era de f3 más no sé qué cosa una cosa sinceramente impresionante así que como bueno ya también me dijeron que esto esta rebanada de sandía dorada no me sirve para nada sólo son para encantamientos y como yo no encantamientos como cada uno no me va a servir para ser tremendo nada tremendo nada bro tremendo nada sinceramente esto es que me llevo hago la camita si ahora cama dejó esto ya nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos de frente pero dejamos esto que no nos sirve ahorita y no nos sirve por ahorita no por ahora no esperamos pero te vamos a dejar esto vamos a dejar esto lo que acabo de hacer que me habían mandado otra página no sé de la nada me mando otra página y ahí seguimos ahora si encuentro una mina gigante empezamos por ahí pero si es que encuentro espero que yo encontré uno creo que por allá va a haber un hueco gigante así que como que vamos a darle eso vamos a darle segundo y vamos a dar con todo lo duro duro contra el muro este vídeo sobre el libro yo lo juro ya hacía que nos quedamos o sea que nos metemos vamos a esto acá vamos a hacer es de vamos a hacer todo lo importante vamos a hacer todo lo importante en compresa si o si o si o si o si o si no mejor que no sé hacer cofres que me va por favor jóvenes ya a ver y pampán y nombre quisieran ponerle la jolote no tiene nombre por ahora así que en los comentarios claro que sí lo que sigo esto lo tiro no me sirve esto el guardo esto el guardo tengo demasiada comida la verdad tengo demasiada comida a coordenadas hay que guardar espérate yo voy a tomar captura mejor por si acaso voy a hacer que yo quede hasta aquí y chingue esto yo creo que yo pero por desgracia eso fue todo por hoy así que si quieren ver lo que pasó en el directo me habré muerto no me habrá muerto no lo sé pero espero que no la verdad y continuaremos y lo contaré el próximo vídeo de maigra así que eso es todo yo me voy bye bye